Luego de la clase anterior, conocimos a un imperio que hasta la actualidad nos ha dejado su legado. Conocimos el imperio de los incas, pero nos cuenta la historia que el tiempo pasó, pasó y pasó y aquí al Perú, mientras estaban los incas, mientras estaba el Tahuantinsuyo, llegaron unas personas, unas personas barbudas, unas personas que se vestían completamente diferente, llegaron de un país de Europa y con su llegada transformaron y cambiaron todo lo que conocíamos hasta ese entonces del Tahuantinsuyo. Y es por eso, chicas, es por eso, muchachos, que el día de hoy vamos a seguir con un capítulo más de nuestro curso de historia y vamos a enterarnos qué fue lo que pasó después del Tahuantinsuyo, qué pasó en el Perú. Entonces, no se diga más, agarra tu cuaderno, agarra tu lápiz, llama a mamá, llama a papá, llama a toda la familia que tu clase de historia está a punto de comenzar. Nuestro tema del día de hoy es el virreinato en el Perú. Con respecto al virreinato del Perú, vamos a, primero, decir ¿Quiénes fueron los que llegaron aquí al Perú después de los incas? Te dije que llegaron de Europa, de un país de Europa. ¿Sabes cuál era ese país de Europa? Era España. Por eso, en nuestro primer punto, podemos decir que los españoles llegaron al Perú. Si te preguntas, más o menos en qué año fue que llegaron ellos, fue en el año 1532. Justamente lo que vemos aquí en nuestra imagen. Este señor que ves en imagen, no el Inca, él no, el Inca no, al costadito, ese señor que está ahí parado frente al Inca, se llama Francisco Pizarro. Él y sus compañeros llegaron a invadir al Perú. ¿Ya? ¿En qué año llegaron? El año 1532. ¿Qué pasó luego, profesor? Ya llegaron los españoles al Perú. ¿Y qué pasó? Ellos llegaron y ¿qué hicieron? ¿Qué querían? Como vemos en nuestra imagen, ellos dominaron el Tahuantinsuyo. Ellos atacaron a los incas y los gobernaron. Eso fue lo que pasó. Y luego, ellos impusieron una autoridad. La autoridad, cuando llegaron los españoles, cuando gobernaron los españoles, cuando dominaron los españoles al Imperio Inca, la autoridad dejó de ser el Inca. Ahora la autoridad se llama el Virrey. ¿Ya? Quien mandaba era el Virrey. Y el Virrey, ¿sabes quién era? El Virrey era el representante del Rey de España aquí en América. ¿Ya? Recuerda, España es un país de Europa. Y nosotros no vivimos en Europa, nosotros vivimos acá, en América, en Perú. ¿Ya? Entonces, este Virrey era quien representaba al Rey de España aquí en América, en Perú. Entonces, luego que terminó la época del Tahuantinsuyo, luego que terminó el periodo de los Incas, se dio inicio a esta época, el Virreinato en el Perú. ¿Ya? Todo el tiempo que estuvieron los españoles aquí en el Perú. ¿Cómo se llamó, profesor? Se llamó el Virreinato. ¿Ya? Para que no se te olvide, se llamó el Virreinato. Ya, sigamos. Luego, vamos a ver cómo era la política en el Virreinato. Es decir, quiénes eran los que mandaban y qué personajes eran los que tenían que ver con la justicia, que tenían que ver con cobrar los dineros y esos detalles. A ver, primero vamos a decir, ya te mencioné que había un Virrey, que era quien gobernaba todo, que era quien mandaba en todo. Pero, él no era el único. También, aparte de ese Virrey, estaban otros personajes llamados, aquí los tienes, los Oidores. ¿Y estos Oidores, profesor, de qué se encargaban? ¿Cuál era la función que cumplían estos Oidores? Como su nombre lo dice, eran los que se encargaban de oír. ¿Y qué oían o qué buscaban? Buscaban que se cumpla la justicia. Ya, ellos se encargaban de que se cumpla la justicia en el Virreinato del Perú. Aquí, justamente, tenemos a un ejemplo de un Oidor. Así era un Oidor. Iba mirando, oyendo, diciendo, a ver, tú, hey, no seas justo, tienes que ser justo. Iba por todo el Virreinato diciendo así, tienen que ser justos, pórtense bien. Ya, él era el Oido. Pero, aparte del Oidor, también tenemos a otro personaje. Aquí está este otro personaje. Los Corregidores. Y estos Corregidores eran muy malos. De verdad, de verdad, eran muy, 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 muy malos estos Corregidores. ¿Sabes por qué? Porque estos Corregidores maltrataban a los indígenas. Ya, los maltrataban mucho a los indígenas. Los golpeaban, los insultaban. Y, aparte de ello, le cobraban esto que ves acá. Tributo indígena. Ahí lo escribí mal, discúlame, es indígena. ¿Ya? ¿Y en qué consistía el tributo indígena, profesor? ¿Qué era el tributo indígena? Mira, en esta época, los indígenas trabajaban en la tierra. Hacían su agricultura, ¿no? Como en la época de los incas, ellos seguían haciendo su agricultura. Y estos Corregidores, este señor malo que ves acá, bien malo, bien malo. Estos Corregidores, ¿sabes qué hacían? Sus productos se los quitaban a los indígenas. Y le decían, ya, este producto va a ser para el virrey. No va a ser para ti. Y se los quitaban. Y todos, todo, todo el tiempo hacían eso. Le quitaban los productos, le quitaban los productos. Y a ese producto que les quitaban, se llamaba tributo indígena. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir. Ya sabemos quién es el virrey. Ya sabemos quiénes son los oidores. Ya sabemos quiénes son los Corregidores. Ahora vamos a conocer más sobre el virreinato en el Perú. Ahora vamos a conocer con respecto a la sociedad. La sociedad en el virreinato. Vamos a dividir a la sociedad en tres. Primero, tenemos por aquí, por aquí, por aquí, a la mano izquierda, tenemos a los españoles. Los españoles estaban formados por el virrey, por todos los que acompañaban al virrey, por la familia del virrey. ¿No? Ellos eran los que gobernaban acá en la sociedad del virreinato. Ya, los españoles. Luego de los españoles, también tenemos aquí a los indígenas. Los indígenas eran los que habían quedado del Tahuantinsuyo, que se encargaban de hacer la agricultura, de hacer la ganadería. Y ellos pagaban el tributo indígena que te mencioné hace un rato. Y luego, al último, ya, los que eran, ya, los que ya no eran, los que no gobernaban nada, 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 ya. Más bien, a los que los gobernaban, a los que los maltrataban, aparte de los indígenas, eran los esclavos. Como ves aquí, los esclavos eran de color morenito. Ya, ellos no eran de España. Ellos tampoco eran de aquí, del Perú. Pero, ¿sabes de dónde eran los esclavos? Más o menos, ¿de dónde crees que eran los esclavos? Pregúntale a papá, pregúntale a mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a tu abuelo. ¿De dónde eran los esclavos aquí en el virreinato? Muy bien, respuesta correcta. A ellos, ¿los traían, sabes de dónde? Mira, mira, a ellos, a ellos, a ellos, los traían en barcos. Los traían de África y los traían aquí para trabajar. ¿Sabes en qué? Mira, los indígenas trabajaban en la agricultura, cosechando, sembrando. También cuidaban a los animales. Pero los esclavos hacían los trabajos más pesados, los trabajos más fuertes. Ellos trabajaban en la mina. Hacían la minería. Ahí trabajaban. Profesor, más o menos la mina, la minería, no la entiendo. Ya, no te preocupes. Más adelante te voy a explicar qué es la mina, cómo era la minería. Pero quiero que te quedes con esta idea. Ya, los españoles eran quienes gobernaban. Mientras que los que no gobernaban, los indígenas y los esclavos, ellos se dedicaban a trabajar. Los indígenas trabajaban en la agricultura, en la ganadería, cosechando los productos, cuidando los animalitos, criando los animalitos. Mientras que los esclavos trabajaban haciendo la minería. ¿Ya? Ya, muy bien. Eso es con respecto a la sociedad en el virreinato. Pero ahora vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, ahora vamos a hablar de la economía. La economía, recuerda, tiene que ver con todas las actividades que hacen los seres humanos, las personas, para satisfacer sus necesidades. O sea, tiene que ver con el trabajo, con los diversos tipos de trabajos que hay. Y aquí en el virreinato, ¿qué actividades económicas se hacía? La minería, más que nada destacan estas dos. ¿Ya? La minería y el comercio. Y déjame decirte una cosa. La minería, esta que tienes a la mano izquierda, mira, la minería, era la actividad económica más importante. ¿Ya? De todas las que había, el comercio, la agricultura, la ganadería, la minería era la actividad económica más importante en el Perú. Y cuando hablamos de la minería, estamos hablando de extracción de los metales preciosos. Aquí tienes una imagen de esos metales preciosos de los que te estoy hablando. Aquí, al lado izquierdo, quizás ya la conoces, estoy seguro que muchos lo conocen, esto se llama oro. Ya es un metal precioso que se llama oro. Esto se llama la plata. Y esto se llama el bronce. Y mira, de los tres que ves aquí, adivina cuál era el más importante aquí en el Virreinato. ¿Cuál era el que extraían más? Muy bien, acá lo dice. La plata, la plata era el que extraían más. Y eso, ¿sabes qué? Eso lo mandaban a España. Todos estos metales preciosos, ¿no? Todo lo que sacaban los indígenas de la agricultura, de la ganadería, todo eso también lo mandaban para España. ¿Ya? Entonces, justamente esta actividad de la minería, extraer yéndose a los cerros, metiéndose ahí a esos lugares peligrosos para sacar todos esos metales preciosos, lo hacían los esclavos que te mencioné hace un momento, ¿te acuerdas? Eso hacían los esclavos. Luego de la minería, también tenemos otra actividad que era importante. El comercio. Profesor, ¿qué es el comercio, profesor? Quiero que le preguntes otra vez a papá, mamá o cualquier persona que tenga cerca ahí, ¿qué es el comercio? Que te responda, ¿qué es el comercio? Muy bien, muy bien. El comercio tiene que ver con esas ideas que te han dicho. Pero para entenderlo mejor, te lo voy a explicar. Cuando a veces en un país se necesita llevar productos, por ejemplo, estos metales preciosos o alimentos que se sacan de la agricultura, ¿no? La papa, la yuca, o por ejemplo, si quiere llevar carne de los animales que se hace en la ganadería hacia otros países, eso se llama comercio. Cuando se traslada productos de un país hacia otro país mediante barco, mediante avión, mediante bus, mediante carros, eso se llama comercio, ¿ya? Vender tus productos ya no en tu país, sino en otro país. Y como te dije hace un momento, eso se hacía con estos metales preciosos, con todos los productos que habían aquí en el Perú. Se los llevaban, ¿sabes cómo? Con barcos. En esta época se utilizaban barcos. Y esos barcos se iban hasta España. Y ahí se llevaba esos productos. ¿Ya? Eso es la actividad del comercio. Y habían unas características que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, había el monopolio comercial. Esta es la primera característica. Monopolio comercial. Ahora seguro te estarás preguntando, ¿qué es monopolio comercial? Mira, te voy a explicar así de sencillito. Así nada más de sencillito. Mira, imagínate que tú quieres vender tus juguetes. ¿Ya? Ya no vas a usar tus juguetes si los quieres vender. Y dices, ¿a quién lo vendo? Y tienes a tres amiguitos para vender. Tu amiguito Luis, tu amiguito Manuel y tu amiguito José. Y dices, ¿a quién se lo vendo? A mi amiguito Luis, a mi amiguito Manuel y a mi amiguito José. ¿A quién se lo vendo? Bueno, entonces tu amigo Luis te dice, no, ¿sabes qué? Tú solo me vas a vender a mí nada más. A ellos dos no le vendas nada. Tú solo a mí nada más me vendes. Y tú le dices, ya está bien, solo a ti nomás te voy a vender mis juguetes y a nadie más. Eso era lo que pasaba aquí en el Perú. Todos los productos que habían acá, solo los llevaban a España. Solo los vendían a España. Nada más. No los vendían a otros países. Porque había en otros países, ¿no? Francia, Alemania, Inglaterra, todos los demás países que habían. Pero no. No, aquí lo único que se hacía era los productos que se extraían acá, como ya viste, el oro, la plata, el bronce. Todo eso solo se vendía a España. Nada más. Solamente con España. ¿Ya? A eso se le llama monopolio comercial. ¿Ya? Vender todos tus productos a un solo país. ¿Y quién era ese país? España. ¿Y por qué España, profesor? ¿Por qué en otros países? Te hago la pregunta. Los personajes que te mencioné al inicio que llegaron aquí, ¿de dónde eran? Los que dominaron el Tahuantinsuyo, ¿de dónde eran? ¿De qué país eran? Muy bien. Por eso. Por eso solo con España. Porque el virreinato, estos personajes que habían venido acá a gobernar, eran de España. Y todo lo que hacían acá, todo lo que gobernaban, era solo para España. ¿Ya? Muy bien. Luego, vamos a ver que los productos que se vendían, que se llevaban a España, eran metales preciosos, por un lado. Y por otro lado, ¿sabes qué? Los productos agrícolas. ¿Productos agrícolas como cuáles, profesor? Aquí tenemos los productos agrícolas del Perú. Por ejemplo, tenemos aquí a la chirimoya, tenemos a la papa, a la yuca. Ahí también puede estar el maíz, el oyuco. Esos productos, juntamente con los metales preciosos, eran los que se llevaban hasta Europa, hasta España, en barcos. En esta época, en el virreinato del Perú. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso fue nuestra clase del día de hoy, chicos, chicas, con respecto al virreinato en el Perú. La época que vino después de los incas, después del Tahuantinsuyo. Ya, virreinato del Perú, que lo pusieron muy bien los españoles. Ya, eso fue todo. Cuídense bastante, lávense con frecuencia en las manos, eviten salir de casa. Y recuerden que cuando nos queremos, demostramos cuánto queremos a los demás. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.